El diputado del PRI por el séptimo distrito, Benjamín Gómez Macías, realizó la entrega de diferentes apoyos económicos que tienen como finalidad ayudar a concretar proyectos comunitarios, como lo es el donativo otorgado a Alcarem para la construcción de la casa Cumiay, apoyo en material para una familia, para reconstruir su vivienda, operaciones quirúrgicas, entre otros. Bueno, fue una mañana muy dinámica, estuvimos visitando el corredor histórico Carem a las 11 de la mañana con la entrega de un apoyo para la rehabilitación de lo que es la casa Cumiay, de este corredor histórico, un compromiso que habíamos adquirido en semanas anteriores con el señor Ibáñez y con la asociación de este corredor y posteriormente visitamos a la familia de la colonia Maestros, en donde hace unos días se quemó una de las viviendas, estuvimos entregando un material ahí de apoyo para la construcción de la vivienda y ahorita aquí en la Casa de Bienestar y Gestión Ciudadana estuvimos con la visita de la banda de guerra de la escuela secundaria número 19, quienes van a un concurso nacional en los próximos días, entregándoles un apoyo también para ese traslado, así como a quienes organizan la danza de la madre tierra, un evento ya de mucha tradición y de mucho arraigo en nuestro municipio, entregando también un apoyo económico para que se lleve a cabo este evento con mayor facilidad y dos apoyos también en materia de salud. El diputado agradeció a los tecatenses la confianza depositada en la Casa de Bienestar y Gestión Social e invitó a quienes necesiten algún apoyo o gestoría, se acerquen y dejen su solicitud, esto para continuar apoyando a la comunidad tecatense. Mira, le estamos dando prioridad a temas comunitarios, a lo que son las gestiones de construcciones, por ejemplo en Carmen Cerdán que estuvimos apoyando con el piso del Club de la Alegría, con la construcción del kiosco del propio parque del Ejío Carmen Cerdán, con el apoyo de la rehabilitación de una unidad de transporte para los jóvenes del Ejío Jacumé y otra serie de situaciones comunitarias principalmente y en lo particular cuestiones que apremien como es el tema de salud en el que se no puede esperar y de manera inmediata hay que dar una respuesta. Gómez Macías aseguró que todas las solicitudes son atendidas, ya que existe una gran apertura por parte del gobierno municipal y estatal para dar seguimiento y cumplimiento a las mismas. Y si es un trámite un poco más complicado, se llevaría ante las instancias las gestiones que se realizan. Hemos tocado puertas de dependencias federales, dependencias del Estado, dependencias del municipio y conjuntando esfuerzos para poder resolver cada una de las peticiones que llegan a esta casa de gestión. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz